Vamos a otros temas, en reacciones por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez Márquez señaló que es importante que el gobierno federal revise qué fue lo que ocurrió y garantice la seguridad de los penales. En Guanajuato hay penales federales, hay uno en Ocampo. Esto dijo Miguel Márquez. Es un asunto en el cual ya la autoridad federal se está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar, sobre todo por la responsabilidad de la misma gente del penal, que yo sí creo que sería increíble pensar que no tuviera información o acceso a la misma de parte que con la gente que conoce precisamente las instalaciones de dicho penal. Y bueno, pues aquí nada más es una muestra clara de que hay que poner atención, todos, todos a nivel nacional, tanto los penales federales, obviamente con los penales estatales, pues para estar muy atentos, muy cuidadosos de la seguridad que debe privar en cada uno de ellos. Gracias.